Con el objetivo de proveer información estadística verificada para la toma de decisiones en materia de políticas públicas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica presentaron los resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2021. Este instrumento incluye datos sobre la familia de indicadores de desarrollo humano en los 82 cantones del país, mostrando un mapa desigual e inequitativo en el país. En el caso de la zona sur, están así según el Índice de Desarrollo Humano. Veamos, Pérez de León está en la posición 41 y el índice en 0.798. Por su parte, Osa está en la posición 58 y el índice es de 0.770. Golfito, posición 62 y el índice de 0.759. Corredores, 63, esa es la posición en la que se ubica y el índice es de 0.754. Cotobrús, posición 66 y el índice en 0.750. Y Buenos Aires es el que se ubica en una posición bastante baja, la 72, con índice de 0.722. Nos satisface mucho participar en la presentación del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, acompañados de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, socia histórica de este proyecto, a la que se suma, en esta ocasión, el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, CINI-RUBE, entidad con la que hemos venido trabajando para desarrollar el Índice Cantonal de Pobreza Multidimensional, desde ahora parte del Atlas. Estamos en momentos críticos para la humanidad, llenos de incertidumbre, pero también de oportunidades para lograr un mejor futuro para las personas y el planeta. La situación actual muestra aún la gravedad de la pandemia, pero también permite avizorar el declive en el contagio. Sin embargo, esto no representa el fin de sus efectos socioeconómicos. El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2021 incluye el conjunto de índices para el ámbito cantonal, índice de desarrollo humano, índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, índice de desarrollo de género, índice de desigualdad de género e índice de pobreza multidimensional. Con respecto al índice de desarrollo de género, se pasó de seis cantones en la categoría de media desigualdad, en el 2018 categoría más baja en la que se ubica cantones en el país, a ocho en el 2019, siendo afectados en mayor medida por la presencia de funciones maternas. Para el 2018, Cotobrus encabezaba la lista y para el 2019 está en tercer lugar. Los detalles de este estudio usted los puede encontrar en la página en internet del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Costa Rica.